Hola amigos, ¿cómo están? Aquí su amiga Shirley Dobin Rosenthal para servirles. El día de hoy vamos a ver lo que es la educación a la hora de comer. Y como hemos estado basando en nuestros comentarios y estudio de Kitsur Yalkut Yosef de Jajamanejar. Hemos estado estudiando todo lo que es el proceso del lavado de manos, la pureza del agua, la purificación de nuestras manos, de todas nuestras personas, cómo cuidar nuestra persona, cómo bendecir, etc. Como la bendición del pan. Y ahora vamos a ver un poquito lo que es el sentarnos a comer a la mesa. ¿Y cómo debemos conducirnos? Nosotros somos una persona que Akadosh Baruj Hu nos hizo a imagen y semejanza de Akadosh Baruj Hu. Debemos de hacer siempre Kiddush Hashem. ¿Qué significa Kiddush Hashem? Santificar el nombre de Dios. Y no Hilul Hashem. Cada vez Hilul Hashem es todo lo contrario a la santificación del nombre de Dios. Cuando nosotros nos comportamos de una manera negativa, estamos haciendo Hilul Hashem. Cuando nosotros nos comportamos de una manera positiva, hacemos Kiddush Hashem. Santificamos el nombre de Dios. Entonces, como ya dijimos, hay leyes al respecto al comportamiento a la hora de sentarnos a la mesa. No se trata únicamente de comer y sentarse a la mesa y ya. Sino que también de cómo debemos de comer, cómo conducirnos. Es decir, debemos de conducirnos con derejeres, con buenos modales, con educación, con respeto. De lo contrario, surgiría una contradicción. Pues antes señalamos que nos lavamos las manos y decimos bendiciones para convivir todo con el acto de comer, un acto espiritual, etcétera, etcétera. Dijimos que la mesa es Dome Shul Han La Misbeach. Que la mesa es como un misbeach, como si fuera un lugar para hacer sacrificios y servicio a Dios. Entonces, si nosotros nos portamos sin respeto y sin cordura y sin educación y de una manera de malos modales, entonces, sin buenos modales no estamos cumpliendo con esto. Debemos de conducirnos siempre con buenos modales. Entonces, si no lo hacemos, estamos contradiciendo todo lo que hemos estado estudiando. Por lo que no cabe la posibilidad de sentarnos a la mesa para comer y no comportarnos adecuadamente. Debemos de comportarnos con respeto y adecuadamente con santidad. El versículo sobre cómo comer el sacrificio de Pesach, ¿qué dice? Becaja togelu oto. Becaja togelu oto. Y así lo comerán. Esto está escrito en Shemot 12, 11. Y Rabi Yosi el Galilei, el Galilei, el Galilei, el Galilei, el Galilei, el Galilei, dijo el Mejiltá sobre este versículo. De aquí nos enseñó la Torah la obligación de comer con derejérez, educación y modales. O sea, que está escrito sobre el versículo en que Dios ordenó cuidar el camino del árbol de la vida. Esto, en Bereshit 3, capítulo 3, 24, que pregunta el Taná, ¿cuál es ese camino hacia el árbol de la vida? ¿Cuál es el Etzhaim? El árbol de la vida es, eso nos explica, que el árbol de la vida es la Torah y las leyes. Como dice el versículo, es Haim y la Mahazikimba. El Mishle dice, Mishle 3, 18. Pero antes de llegar al árbol de la vida, está un camino que hay que cuidar. Y ese camino se llama derejérez, educación y modales, que nos lo dice en Tanádi Beyeliáhu en el capítulo 1. ¿Qué es el árbol de la vida? Está en camino que hay que cuidar. Y ese camino se llama derejérez, educación y buenos modales. No podemos faltar a la educación y a los buenos modales. Como también dice en el Pirkei Avot, en el tratado de nuestros padres. Si no hay derejérez, no hay Torah. Derejérez, katmah, la Torah. Y también nos dice en Pirkei Avot 3, 17. ¡Qué bonita es la combinación de la Torah con derejérez! En el capítulo 2, 2. También nos dice, ¡Qué bonita es la combinación de la Torah con el derejérez! Ya que ambas nos ayudan a evitar caer en el pecado. O sea, la educación y el derejérez nos evita caer en el pecado. Por eso, Maimonides, Rabí Moshe ben Nachmanides, nos dice, ¡No! Rabí Moshe ben Maimonides nos dice, Y el Shulhan Aruj y en las leyes de Berajot citan varias costumbres de nuestro pueblo al momento de sentarnos a comer. Vamos a ver algunos ejemplos. Cuando un grupo de personas se sientan a la mesa, se honra al más grande entre ellas. Tanto al sentarse en la cabecera como al ser el primero en lavarse las manos o al darle el servicio, etc. Al dueño de la casa se le da también el honor de decir la bendición sobre el pan. Y este a la vez reparte las hogazas a cada uno para simbolizar el gusto de compartir mi pan contigo. O sea, con los invitados. Cuando se hace el Gidush, también se le da el honor a las personas mayores. Cuando se reparte el pan, también se reparte primero a los mayores. Así es. Cuando nos sentamos a comer y hay entre nosotros alguien importante, se esperan todos a que se sirva el primero la comida. Debemos calcular que las porciones exhibidas en el plato principal, tomando en cuenta que cuando hay en ellas, cuántas personas hay, que se van a alimentar y no dejar a todos sin comida y servirte todo. O sea, dejar que los demás se sirvan primero. Si hay un Cohen, darle el honor al Cohen. Este, y así. O sea, no podemos saborazarnos, dejar que la gente se sirva y ver las porciones que hay. No te puedes servir más de lo que hay y dejar a los demás sin comer. No debemos fijarnos demasiado en el rostro de quien está comiendo para que no hacerlo sentir mal. Especialmente al anfitrión y a su invitado para que no se siente incómodo. Conocemos esa sensación cuando en una boda nos toman fotos y videos mientras masticamos. O sea, tratamos de dejar la comida para que no salgamos masticando comiendo, ¿no? En la foto o en el video, ¿no? Las personas no deben introducir mucha comida en su boca para que no parezca una persona glotona, así aborazada. Debe de comer despacito, masticar suavecito muchas veces. No atragantarse también. La persona no debe acabarse el líquido de un vaso de un solo trago ni comer con la boca abierta haciendo ruido. Cada vez que mastica, debe masticar con la boca cerrada y evitar hacer ruido. Cuando come con la sopa, no hacer el ruido, sino suavecito también. Tratar de no hacer ruido, no meterse bocados muy grandes a la boca. Hay que aplicar especialmente las leyes de prohibición de asquear a la gente y en particular a la hora de comer. O sea, tenemos una prohibición de no producir asco a la gente, que la gente no sienta asco cuando nos vea. Entonces, comer de una manera correcta para que no produzcamos esa sensación de asco cuando la gente nos vea. A la hora de comer, sobre todo en la hora de comer. Estas y otras leyes nos enseñan nuestra obligación de ser personas, no comportarnos como Hasber Shalom, animalitos que no saben las leyes de educación y comen por comer así nada más. Por eso la Gemara nos dice, la gente sabia de Yerushalayim no se sentaba a comer en cualquier lugar sin antes averiguar quiénes serían los participantes alrededor de la mesa. Esto lo vemos en San Edrim 23a. O sea, se investigaban primero quién iba a estar ahí en la mesa antes de sentarse a comer. Fuimos creados a imagen y semejanza de Akadosh Baruj Hu, como lo dije anteriormente. Somos chispa divina de Akadosh Baruj Hu, somos imagen y semejanza de Hashem. Y ello debemos de comportarnos a la altura, como dice el versículo, al teshaquetsu et nefshotehem. No abominen vuestras almas. Esto está escrito en Baikra 11.43, donde nuestros sabios aprendieron de esto, que de la misma forma en que no debemos comer alimentos asquerosos, así está prohibido también realizar actos que causen asco a la gente, transgrediendo la ley de amarás a tu prójimo como a ti mismo también. Entonces debemos de conducirnos siempre con respeto. Por ejemplo, en el Shul Hanaruj dice, una persona no debe morder un alimento y si no le agrada sacarlo de su boca y ponerlo sobre la mesa, ya que eso provoca asco a la gente. Entonces, si siente que no le gustó lo que tiene la boca, debe de voltearse y una servilleta muy discretamente sacarlo. No puede hacer eso delante de la gente. Esto lo vemos en el Shul Hanaruj 170, capítulo 170.10, donde nos dice que no debemos de morder el alimento y escupirlo de esa manera. Más adelante dice, la persona no beberá de un vaso y se lo dará a su compañero para que siga bebiendo de él, no sea que su compañero sienta asco y le cause una incomodidad, tanto al rechazar como al tomarlo. Esto lo vemos en el inciso 17 del mismo Shul Hanaruj. Entonces, debemos de evitar provocar que la gente sienta ese tipo de sensaciones de asco. Muchas veces hay diferencias culturales. Entonces, entre las comunidades del pueblo de Israel hay diferentes costumbres. Entonces, no sabemos cuáles son las costumbres de los demás. Entonces, debemos de tener cuidado. Entonces, algo que puede ser común y normal para algunos, para otros podrían resultar denigrantes. Hay gente que come con los dedos, hay gente que no come con los dedos, hay gente que usa el cuchillo y el tenedor, hay gente que no usa así. Entonces, son las costumbres de cada pueblo. Cuando toman, en vez de usar un tenedor y el cuchillo, usan un pedazo de tortilla. Entonces, cada quien tiene su diferente tipo de costumbre. Entonces, no podemos avergonzar a la gente y no debemos evaluar a la gente alrededor de la mesa por su manera de conducirse. Porque no sabemos cuáles son sus costumbres. Entonces, debemos de ser sensibles a los modales, ideas y costumbres de los demás. Por lo tanto, no debemos de juzgar, debemos de comportarnos adecuadamente y no juzgar a los demás por lo que estamos viendo. Aunque el versículo diga que con el sudor de tu frente comerás el pan, no olvidemos limpiarnos siempre el sudor antes de comer. O sea, no porque diga con el sudor de tu frente comerás, sino esto no es como dice la palabra directamente, ¿no? Debemos de cuidarnos, limpiarnos y sentarnos a la mesa con respeto, con honor y con dignidad propia también. Evitando que la persona que tenemos delante de nosotros nos sienta eso. Debemos de pensar que nosotros tenemos una cara. Nosotros no nos vemos. Si no nos vemos al espejo, no nos miramos. Pero quien sí nos ve es la persona que tenemos enfrente. Nuestra cara es reshut a rabim. Es propiedad pública. No es propiedad privada porque nosotros no vemos nuestra cara a menos que nos veamos reflejados en el espejo o en algún lugar. Quien nos vea a nosotros son las personas que tenemos frente. Entonces, evitemos que la persona que tengamos enfrente en nuestra mesa sienta repugnancia. O sea, comportémonos con honor y respeto con Kiddusha Hashem siempre, en cada momento. Así es, amigos. Su amiga Shirlei Dovin Rosenthal para servirles en esta cápsula más de un poco de Torah. Gracias.